El nicaragüense Eleazar Blandón, fallecido en Murcia, España, tras laborar como jornalero en condiciones precarias, será repatriado este 27 de agosto, confirmó a Confidencial su hermana Carla Blandón. Ana Blandón, también hermana del fallecido y quien reside en España, dijo que la Embajada de Nicaragua en España confirmó el vuelo charter saliendo de Madrid y que aterrizaría en Managua. Posteriormente, el cuerpo sería trasladado a Ginotega para su sepultura. La muerte de Blandón, ocurrida el 1 de agosto, ha causado indignación en España y a nivel mundial, debido a las condiciones precarias en las que trabajaba el nicaragüense en el campo, jornadas de más de 10 horas bajo el sol y sin acceso a agua. Este domingo se llevó a cabo una protesta en Sevilla, en la que participaron nicaragüenses residentes en España y sindicatos españoles que exigen justicia para Eleazar y la mejora de condiciones de migrantes indocumentados que se exponen a abusos laborales y de derechos humanos. Este fin de semana regresaron a Nicaragua 356 nacionales que estaban varados en Panamá. Así lo anunció la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo en su acostumbrado monólogo transmitido por medios oficialistas. Y empiezan a regresar ordenadamente, con seguridad, para ellos mismos, para sus familiares y para sus comunidades. Sin embargo, Murillo omitió que los nicas en Panamá llegaron tras haber pasado varias semanas intentando volver, sin medios para sobrevivir y subsistiendo gracias a la asistencia humanitaria de organizaciones no gubernamentales. El gobierno Ortega Murillo exige una prueba COVID-19 negativa a sus connacionales, y quienes no la portan y no tienen medios para obtenerla son impedidos de entrar a Nicaragua. Fue el caso de unos 500 nicaragüenses que estuvieron varados y a la intemperie por casi 15 días en Peñas Blancas, frontera entre Nicaragua y Costa Rica. El caso fue ignorado completamente por Murillo, que nunca se refirió a la crisis humanitaria en la frontera sur. La mayoría logró regresar gracias a que organizaciones costarricenses y nicaragüenses consiguieron las pruebas de COVID-19 y coordinaron con el gobierno de Costa Rica su realización. Unos 20 de ellos dieron positivo en el examen, por lo que tuvieron que permanecer dos semanas más en su elotico. Lea en confidencial.com.ni la historia de estos migrantes nicas que permanecieron casi un mes en el limbo, aguardando poder regresar a su patria. David Quintana, periodista independiente de Boletín Ecológico, es el segundo periodista en menos de dos semanas en ser acusado judicialmente por injurias y calumnias. La semana pasada, la acusada por el mismo delito fue Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima en Bluefields, según una demanda presentada por funcionarias del partido de gobierno de la alcaldía de El Rama. El movimiento periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, aseguró que el gobierno de Daniel Ortega intenta acallar a la prensa independiente con denuncias de este tipo. 12 médicos que fueron despedidos de hospitales públicos por haber sido críticos del manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del régimen Ortega Murillo denunciaron ser víctimas de asedio policial. Los doctores dijeron que en medio del proceso judicial que llevan en contra del Estado, existe un excesivo despliegue policial cada vez que se presentan a los juzgados. Nos han puesto patrullas policiales de los antijutines en cada uno de los juicios. Están a la entrada del juzgado laboral, es una patrulla con aproximadamente 8, 10, 10 antijutines, lo cual es una forma evidente en que este juicio tiene un tinte político. Los médicos continúan exigiendo su reintegro tras los despidos injustificados, a la vez que reclamaron un manejo transparente y responsable de la pandemia por parte del gobierno. En mayo, más de 700 médicos firmaron un pronunciamiento en el que demandaron al gobierno la realización masiva de pruebas de COVID-19, tomar medidas para frenar el virus y equipos de protección para el personal sanitario. El precio de la barra de pan pasará de uno a dos córdobas, según acordaron unos 200 panificadores este fin de semana. La razón del incremento es el aumento de los costos de la materia prima. También señalaron que las ventas disminuyeron en medio del avance de la pandemia de COVID-19. Además del impacto que sufrió el sector, producto de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018. El aumento del costo del pan encarece la canasta básica, cuyos otros productos también han subido de precio, disminuyendo la seguridad alimentaria de la población, que comprará menos pan, en medio de una economía en su tercer año consecutivo de recesión. En nuestro canal de YouTube les recomendamos el reporte especial desde Ginotega, el impacto del COVID-19 en el departamento que no existe en las cifras del Ministerio de Salud. Nuestro colega Juan Carlos Bou viajó hasta allí para hablar con médicos, pobladores y pacientes recuperados de COVID-19 que revelan detalles del avance de la pandemia en esa zona de Nicaragua.